Cuéntame, 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 cuéntame. Y hablando de personas bellas, ay, vámonos ya de lleno con la información, porque si alguien fue bella en esta tierra y durante su vida fue la señora Carmelita Salina, nacida en Torreón Cahuila, una mujer ícono del espectáculo, del ámbito empresarial, del ámbito político, productora, actriz, cantante, imitadora, y nada más le faltaba vender Muele los Domingos a doña Carmelita Salina, y ayer nos dimos, se dio a conocer por un comunicado que mi primero, el señor Juan Osorio, productor de doña Carmel, dio a conocer la noticia de que, pues desgraciadamente había fallecido doña Carmel Salina a sus 82 años de edad. Y fíjense que después la familia subió un comunicado en donde confirmaron la información. Yo estaba ayer, de hecho, en una posada, cuando me enteré, me salí a hacer un en vivo y este fue el comunicado directamente y personalmente en las redes de la señora Carmen, que dice, por su doloroso, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy, 9 de septiembre del 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Atentamente, familia Salinas. Bueno, pues ahí está el comunicado que subió a la familia. Obviamente nos pusimos a ponernos en contacto con los familiares. Muchos no tuvimos éxito porque entendemos que estaban con todo este proceso. Tanto María Eugenia, su hija, como su hermano Gustavo, Gustavo Briones, quien ha estado siendo nuestro vocero y platicándonos qué es lo que había estado pasando segundo a segundo con la salud de doña Carmen. Hay que recordar que hace más de un mes doña Carmen Salinas había pasado por una hemorragia cerebral a consecuencia de tanta presión que traía la señora. Esto desencadena esta hemorragia y la encuentran en el baño de su casa tirada. Ella pasó un día normal, es lo que estaban diciendo su hermano, cenó, puso a ver su telenovela y dijo, me voy a meter a bañar para acostarme. Que de repente, pues ya no salió la señora, en el baño estaba tirada, se golpeó la cabeza y fue a dar al hospital. Entonces, bueno, pues después de ahí, la verdad, lo que nos hablaban de su salud no era nada, nada positivo, no era nada alentador, era muy poquita la mejoría que se presentaba con doña Carmelita y esto, pues nos tenía obviamente con mucho miedo, porque la queremos a doña Carmelita. Una mujer que emprendió en el mundo del espectáculo por ser comediante, ella inició siendo comediante, chicos, ella hacía muchísimas, muchísimas imitaciones, imitaba bastantes artistas de aquella época del cine de oro mexicano, también es como el cine, en el cine de las ficheras actuó en su registro. Hay, chicos, hay más de 30 películas de doña Carmel Salinas, imagínense nomás la carrera tan fructífera que tuvo la señora, telenovelas, programas de televisión, incluso cantó, fue productora de teatro, ella hizo aventurera y trabajó con bastantes, bastantes estrellas, la señora fue la madrina de muchas celebridades, en mi caso, yo les quiero compartir que cuando yo llegué a Televisa Monterrey, hicimos un programa de espectáculos de hombres, éramos cuatro conductores, que se llamaba Vivos, el programa, y la señora Carmelita Salinas accedió a ir a Monterrey, a ser nuestra madrina del programa y a darnos la patadita de la suerte, viajó desde México hasta Monterrey y divina la señora, entonces me puedo dar lujo decirte que también fue mi madrina, una mujer que siempre nos aconsejó, yo le dije, señora, qué consejo me puede dar y me acuerdo que me sentó y me dijo, mira mijito, me decía Cristian, yo ya ven que, no sé si les he contado, que yo tengo como eso que a mí mucha gente me dice Cristian, no sé por qué, desde que estoy chiquito me acuerdo que maestros, papás de amigos que no me conocían, oye Cristian, incluso mi jefe en Televisa Tampico, mucha gente a mí me dice Cristian, no sé por qué, entonces me acuerdo que me dijo, mira Cristian, le dije, no, me llamo Mitch, ay perdón, me dice, no te llamas Cristian, la hago no, me dice, bueno mijito, mira, tú tienes que tener un respeto para la cámara y para el público, nunca andes despeinado, ponte tu, de hecho, miren, hoy me cayó porque ahorita, la verdad es que no tuve chance de peinarme, me salí de bañar y dije, me voy a poner una gorrita porque me acuerdo que la señora me dijo que nunca hay que salir Maracuadro, respeta al público, respeta a los compañeros, respeta a los técnicos, respeta un foro de televisión, entonces los consejos que siempre me dio la señora Carmelita, pues no se me olvidan, se me quedan en el corazón y una mujer que les digo que en su registro y en su carrera hizo muchísimos proyectos, incluso una mujer polémica, le entró al mundo de la política también, le apasionaba la señora, la política, estaba en la Cámara de Diputados, él estaba siempre haciendo cosas, una mujer que no podía estar quieta y muy amada, muy amada en el mundo de la parándula y tan amada, tan amada fue la señora Carmelita Salinas que miren nada más los famosos cómo han expresado en sus redes sociales pues sus palabras de dolor al momento de estar compartiendo su sentir por el fallecimiento de doña Carmelita. Vámonos por favor, mira, ahí estamos viendo a Luzelena González con quien se encontraba actualmente haciendo, beso a Luzelena que la quiero, que estaba haciendo ahorita proyecto en Televisa, la telenovela Amarte es mi fortuna y bueno, pues Carmelita tenía por ahí un rol importante, ya supimos que pues como la vida tenía que continuar y el proyecto también, la sustituyó la señora María Rojo, la señora María Rojo entró al proyecto y bueno, pues ahí tenemos que Luzelena González expresó su sentir con un mensaje que dice siempre te recordaré aquí querida Carmelita con esa gran con esa gran sonrisa siempre alegrándonos mi madre, ahí lo pone Luzelena González quien bueno, pues sí, estuvo muy íntimamente cerca de ella trabajando y pues obviamente podemos imaginarnos que le duele mucho. Vámonos con quién más, Gloria Trevi también que cuando Gloria Trevi sale de la cárcel alguien que la apoyó, híjole, cuando Gloria venía desde menos cero después de salir de prisión, Carmelita Salinas fue un gran apoyo para Gloria dice mi corazón ya me lo decía que hace tiempo te habías ido extrañabas tanto a tu hijo pero esperaste paciente los tiempos de Dios te imagino feliz y me quedo con el recuerdo de todo tu amor y tu valentía para defender a quienes amas te amo comadre inmortal es que recordar que también la señora Carmelita Salinas en el 94 perdió a uno de sus dos hijos a Pedrito Plasencia que se dedicaba a la música él era músico igual que el ex marido de la señora el marido de la señora Carmen Salinas Pedro Plasencia papá con quien estuvo más de 20 años casada casado más bien bueno casada y pues Pedrito perdió la lucha contra el cáncer desgraciadamente Carmelita se apagó muchísimo cuando perdió la vida de su hijo porque trabajaban juntos Carmelita estaban muy mimetizados se querían bastante y pues desgraciadamente Pedrito perdió la vida del 94 pero ya están contentos de hecho también ya está con su gran hermano del alma el Chato Sejudo quien lo apoyó la asistió y fue su brazo derecho por muchos años de doña Carmen Salinas del Chato Sejudo y Pedrito Plasencia ya están de fiesta en el cielo porque han recibido a la señora Carmen Salinas vamos a ver a otros famosos estamos viendo a Ninel Conde que dice sé que esa sonrisa hoy brilla más que nunca porque te estás reencontrando con tu amado hijo que es el regalo más grande para una madre gracias por el amor de gracias por el amor de madre que me regalaste a mí y a tanta gente a tu alrededor siento un profundo olor y más y más por estar lejos físicamente de donde te van a despedir pero en el amor no hay distancia que impida despedirte como tú mereces hasta siempre mi guerrera Carmelita Salinas que bonito mensaje también el de Ninel Conde la verdad es que muy bonito el mensaje creo que lo habla con todo el corazón Ninel y Carmelita se querían mucho también fue madrina de Ninel Conde con quien más querimos mi querido Rubén miren Silvia Pasquel que subió una escena de un proyecto que hicieron juntas ahí por ahí puso unas palabras hermosas Silvia Pasquel agradeciéndole a Carmelita con el corazón todo lo que lo que pasaron juntas lo que la apoyó lo que la quiso lo que la ayudó cuando tenían que trabajar juntas quien más está por ahí Rubén pues de la señora Silvia Pasquel Mario Besares miren dice Mario Besares Dios te tenga en tu gloria querida amiga que dice enemiga de las injusticias siempre estarás en nuestros corazones y en nuestra mente por siempre doña Carmen Salinas miren ahí estamos viendo esta imagen con talento de conducción de conductores de Monterrey ahí la estamos viendo Carmen Salinas quería mucho Monterrey y va muy seguido a Monterrey y siempre estaba con toda la gente y me acuerdo que varias veces nos tocó ir a saludarla y siempre andaba por allá Monterrey quería mucho a la sultana del norte de la carmelita Salinas después estábamos viendo a Lucía Méndez que también bueno gran amiga de carmelita y pone Lucía lamento profundamente el fallecimiento de mi querida Carmen Salinas mis condolencias para sus seres queridos madrina dorada ya estás descansando en paz y con Dios fuiste una increíble mujer que me dejó una gran huella estarás por siempre en nuestros corazones quien más tenemos ahí Rubén este por ahí miren Lucerito también que no perdió la oportunidad para compartir algunas palabras con la señora carmelita vamos con la siguiente Lucerito miren Pepillo original que también tenía una gran amistad con carmelita Salinas nunca perdí la oportunidad de decirlo siempre con su carmelita a todos lados iban a eventos juntos se quería mucho Pepillo y carmelita aquí en más mi querido Rubén tenemos rápidamente este Eugenio Derbez que miren nada más ahí como esta foto de un proyecto dice la foto que les comparto es de este año tuve la dicha y el honor de trabajar con ella en lo que sería su última película da ballet imagínense habían hecho película Eugenio y doña carmelita y seguramente cuando la veamos ya estrenando la película pues va a ser todo un trancazo y ahí de esa manera vamos a poder recordar y conmemorar todo lo que hizo carmelita Salinas ¿quién más tenemos por ahí mi querido Rubéncito? Galilea Montijo que dice qué dolor tu partida y un corazón este roto bueno pues ves para la gali que pues también obviamente estás sintiendo el dolor y como les digo han sido muchos querido público muchos 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 las personas que recuerdan a Carmen Salinas sin duda alguna va a ser una huella que nadie va a poder sustituir en el mundo del espectáculo y sin duda alguna todos tenemos una anécdota que contar con ella yo les compartí una y en verdad una mujer que siempre hasta se acordaba de mí me decía Christian hasta la fecha imagínense nada más me veía en eventos y Christian y yo señora soy Mitch pero ella me decía Christian no sé por qué oigan y fíjense que ya habló su hermano el hermano de Carmen Salinas desde porque ya hoy a las 11.30 de la mañana en unos minutitos más empiezan ya pues todo para su despedida el velorio en Galloso en los aviones se van a dar funerales en Galloso de Félix Cuevas ahí va a estar doña Carmelita Salinas se le van a estar dando su último adiós a partir de las 11.30 de la tarde y ya llegaron con mucha anticipación los familiares y esto dijo el hermano de Carmelita Salinas antes de llegar a ver el cuerpo de su hermana vamos a ver si desde luego ella a todos nos consideraba ella nunca ella nunca hubo preferencias para uno solo con todos fue muy buena gente que gran enseñanza que aprendizaje le deja la señora Carmen Salinas a usted y en especial a toda la familia que me imagino que en estos momentos están devastados tras esta noticia pues lo que nos deja es un gran legado porque la responsabilidad que siempre con la que siempre actuó pues creo que no la inyecto a todos señor obviamente que piensan hacer para despedirla porque el Fía siempre quiso estar con Pedrito será abierto para la prensa para el público o será algo que quieren mantener en privado bueno esto ahorita todavía no lo sé pero vamos a esperar a que llegue la familia a ver qué decisión toman ¿qué fue lo último que le dijo su hermana señor antes de sufrir este derrame pues ella siempre que nos hablaba nos daba consejos siempre nos hablaba y nos hablaba consejos nos hablaba con mucho cariño y bueno nos trató de maravilla a todo mundo ¿qué le diría señora no quiera que esté su hermana que seguramente está en el cielo ¿qué le diría Carmelita? pues sinceramente que ella nos espere sabemos que algún día vamos a partir y lo único que le pido es que ella nos espere gracias gracias señor bueno pues ahí está me encanta si se dan cuenta todas las personas que hablan de Carmelita Salinas tienen varios comentarios en común que era muy protectora que cuidaba que ayudaba y que era generosa entonces yo creo que es una mujer siempre he pensado que el dinero es una energía que si tú esa energía la compartes el universo te va a dar siempre más y te va a llegar más pero si eres de esos pichicateros y no compartes esa energía que es en este caso el dinero pues por eso no te llega porque cierras como la llegada de la energía entonces Carmelita fue una mujer que tuvo siempre aparte porque trabajó muchísimo ya incluso se estaba platicando que por ahí me estaban comentando que dejó ya todo en regla como la mujer tan previsora que era había dejado todo en regla y voy a leer algunos comentarios chicos de ustedes y ahorita continuamos con el tema porque sé que tienen ganas de que los lea dice Liliana Rauda lo siento mucho una artista muy completa cantante actriz de cine teatro y televisión en paz descanse Nieves González que mentira dices Ninel yo no creo que tú sepas ese sentimiento ni tú has sabido ser madre ay Dios que fuerte Simone de Janeiro dice gran actriz amada chavalita 2000 hay fiesta en el cielo Dios la ha recibido que en paz descanse Catalina Collazo Mitch el amor te hace ver radiante ay gracias que linda Ana Carter Mitch saludos de Connecticute oh yusa que bellos chicos Ana M Parza dice que en paz descanse Carmelita chavalita 2000 dice como funciona lo de las regalías al seguir viéndose sus novelas y las películas mira chavalita yo tengo entendido que eso se deposita eso es mediante la ANDA la asociación nacional de actores y tengo entendido que quien a Carmelita la haya dejado como apoderada o apoderado que yo me imagino que va a ser la hija María Eugenia ella la que va a seguir cobrando esas regalías es lo que tengo entendido se le va a depositar alguna cuenta donde María Luisa le dé notificación a la ANDA y ella la que seguirá cobrando estas regalías pues imagínense nomás todo lo que no hizo la señora Carmen Salinas además era productora mira Iriana Pina Mori dice palabras tan recetadas de Gloria Trevi Dios le dé el eterno descanso a doña Carmen Salinas luz en su camino paz y confort a la familia por ella trascendió la vida eterna al lado de Dios gracias Mitch de yo te adoro de nada chabelte te quiero Kitty Rose Mitch te has dado cuenta que los artistas se van de tres en tres exacto eso apenas lo iba a comentar hay una regla en este mundo del espectáculo chicos que hasta hasta el sol de hoy ha pasado ha pasado se va a uno del medio y se van dos más o sea se van tres entonces híjole aquí la verdad es que ojalá siempre yo pido que esta regla se rompa pero yo no puedo ahora sí que contra la voluntad de Dios pues Dios se lleva a la gente que se tiene que llevar porque los vecinos son los que importan y son los perfectos entonces eso es lo que también estábamos ahí comentando algunos compañeros periodistas y yo en un chat que pues a ver qué onda porque siempre que se va uno se van dos más siempre se van tres es la regla de tres como le decimos nosotros entonces ay Dios mío pues ojalá y no ojalá y esta vez sea la excepción entonces va a estar ahí como muy muy complicado pero pero bueno pues ojalá y no no se vayan más personas por el momento mira dice Boris González Mitch en el sismo del 85 aquí en Tepito vino a ayudar y hasta hacía de comer doña Carmelita mira que como la recuerdan los hechos de doña Carmelita hablan por sí solos Gold Diamonds lamentamos mucho su partida desde Nueva York saludos Mitch dice Moni Pérez una verdadera actriz ella será realmente humilde con toda la gente Viviana Reyes saludos Mitch desde Chicago ay miren que bonito la recuerdan oigan y bueno pues fíjense que ayer le preguntaron a Adriana Ponseca cuál era su sentir por el fallecimiento Carmelita Salinas ya ven que ella trabajó en aventurera con doña Carmelita incluso Adriana siempre ha demostrado su cariño hacia la actriz todo lo que hizo por ella y de esta manera con lágrimas en los ojos frente a la prensa es como Adriana Ponseca expresa su sentir por la partida de doña Carmelita Salinas pues yo creo que todos estamos igual yo no he parado de temblar este qué les puedo yo decir hace un día dijeron que ya se había quitado el derrame cerebral igual no esta historia desde el primer día ha sido muy sorprendente por eso sigo diciendo que hay que agradecer y vivir cada día como si fuera el último y bueno no quiero llorar porque en mis estudios espirituales dicen que estos días en los que se va elevando el alma hay que recordarlo bonito hay que recordarla en este caso con amor con todo lo hermoso que dio que brindó a todos yo agradezco muchísimo a la vida que me haya brindado el despedirme de ella el volver a trabajar con ella el disfrutarla aunque sea poquito y fue muy intenso este reencuentro y yo creo que todo pasa por algo ¿no? por algo me tocó reencontrarla así por algo me tocó hablar con ella llorar con ella y así o sea yo creo que todos estamos con el corazón un partido y pues o sea ¿qué puedo decir? ¿no? pues eso es súper presente bueno pues muy visiblemente afectada es como Adriana Fonseca pues da sus palabras para despedir a doña Carmelita Salinas y es que en verdad chicos yo a mí me impresionaba ir a algún evento y ver cómo le tenía comida a los reporteros cuando teníamos que ir a cubrir algo de ella nos tenía comida nos tenía bebida o sea nos tenía nuestro refresquito nuestra agüita nos tenía todo y si sientes y nos daba un trato muy especial a la prensa a mí me tocó varias veces ir a la casa de la sopita donde tenía su negocio de comida aparte de empresaria la señora y bueno pues sin duda alguna lo recordamos con mucho cariño a varios compañeros que necesitaban a lo mejor para poder trabajar una computadora doña Carmelita se la regalaba nuevecita le regalaba tables regalaba celular o sea era una mujer muy dadivosa que nos regalaba a la prensa algunos herramientas que a lo mejor algunos compañeros reporteros no podían pagar y ella se lo regalaba y nunca echando en caras una mujer realmente muy muy linda con toda la prensa pero quien también quien también se encuentra muy acongojada por la partida de doña Carmen Salinas es la productora y gran productora Carla Estrada vean nada más lo que ella comenta y comparte sobre el fallecimiento de la señora Carmen Salinas super lamentable la verdad pero lo único que les puedo decir es que va a caminar al cielo que va a estar tranquila está mejor que nosotros y seguramente Dios la está esperando con los brazos abiertos lo más difícil ahorita es su familia que la verdad por más que digas está enferma fue lo mejor por más que digas todo el dolor a la familia el dolor de los seres queridos sinceramente solamente el tiempo puede ayudar ah mire pues Carla Estrada con la sabiduría con la que siempre se ha caracterizado pues da un mensaje muy cierto aquí al final del día lo bueno es que ya no está sufriendo ya se encuentra en un lugar mejor que nosotros que es con la gloria de Dios en el cielo y vaya que también ha sido muy controversial porque doña Carmelita Salinas ya la agarrábamos los medios para que nos opinara de todo no que si ni el conde doña Carmelita que piensa de esto que si ni Urca doña Carmelita que dice de esto que si Marjorie sos la Carmelita usted que piensa de esto ya era la señora ya era vocera de todo y nos encantaba porque nos daba material pero lo hacía de una manera tan peculiar tan de ella tan chistosa tan carismática que eso nos encantaba nos encantaba ver como exponía sus puntos de vista sobre todas las situaciones que estaban pasando en el momento del mundo de la parándula de acuerdo cuando estaba haciendo velo de novia la telenovela producida por Juan Osorio en donde en mi Urca hay mobiliarios ahí se juntan y se conocen y se van juntos y en mi Urca deja a Juan que le puso vuelo de novia a la novela ay no estuvo bien bien era muy chistosa la señora una mujer con un carisma y una agilidad mental muy grande porque siempre nos hacía reír chistosa dicharachera bailadora en verdad una mujer que representó muchísimo para diferentes esferas y estratos sociales de este país les repito político artístico empresarial social de todo de todas las índoles la señora Carmen Salinas siempre estaba bien metida muy arropada por su familia una familia bonita que siempre mostraban cariño y amor hacia ella y bueno una de las mujeres más queridas por la empresa Televisa que siempre daban un trato muy especial a la hora de hacer un proyecto con ellos de hecho la querían esperar para terminar la telenovela de a Marte es mi fortuna no mi fortuna es a Marte entonces ahí donde estaba participando pero bueno pues no pudieron ya seguir esperándola porque se hablaba de que después de su recuperación ella tenía que tomar terapias y no podía regresar a trabajar tan rápidamente entonces bueno pues ya se encuentra en el cielo nuestra querida Carmelita Salinas obviamente aquí estaremos al pendiente chicos de todo lo que acontezca les repito que ahorita a las 11.30 de la mañana serán los servicios funerarios en Valloso de Félix Cuevas ahí estarán todas las personas que quieran acompañar a Doña Carmelita Salinas tengo entendido que estaban armando también una misa virtual para todo el público entonces bueno pues si va a estar buena la misa y estaremos llamándoles todos los detalles por lo pronto ¿qué les parece si vamos a ver algunas imágenes del último cumpleaños de Doña Carmelita de este año en donde la pasó con la familia la pasó con trabajando la pasó partiendo un pastel miren vamos a verlo y ahorita regresamos este es el último cumpleaños de Doña Carmelita Salinas Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos canta la luna ya se metió ay chiquito de abuelo mira te voy a dar papito te voy a dar mi acá camina acá camina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues así pasó su último cumpleaños, la señora Carmen Salinas. Ella fallece a los 82 años de edad. Ella tengo entendido que nace en Torrón, Coahuila, en 1939. Imagínense nomás todo lo que doña Carmen vivió, todo lo que no pasó. Y una de nuestras pioneras de El Mundo, el espectáculo. Una mujer que también le dio vida al cine de las ficheras, al cine mexicano, a las telenovelas. Novelas revolucionó la televisión con sus imitaciones. En verdad que la queremos mucho y descanse en paz, doña Carmen Salinas. Aquí estaremos al pendiente de cualquier situación que pase. Estará siendo en vivos para que no se lo esperan aquí en mis plataformas, tanto en YouTube, el Mitch TV, como Facebook, que es Michelle Rubalcaba TV. Dice por acá, Yashiro Wolf. Carmen Salinas representó una gran influencia para muchas esferas, pero para las más bajas también. Dice, Cintia Alejandra Moral Chávez. ¿Todo el programa va a ser para Carmelita Salinas? No, mi amor, ya vamos a cambiar el tema, pero creo que sí era importante hablar de un alguien tan emblemático, la partida de alguien tan emblemático, tan icónica, como la señora Carmen Salinas. Entonces, al menos la mitad del programa sí me la quería llevar con ella. De hecho, estamos cerrando a buen tiempo, 11.30 de la mañana, con el tema de doña Carmen, y le mandamos un beso. Mitch, cuando le preguntaron que si no abriría una cuenta en OnlyFans, ahí sí es cierto, B. Castillo, que doña Carmen Salinas quería abrir su cuenta de OnlyFans chiquita porque no sabía qué era. Dice Miriam Rubiwood. Siempre la pérdida de un ser querido o amado es muy difícil, pero estoy segura de que está reuniéndose en el cielo con su hijo y sus compañeros de teatro y cine, quienes la acompañaron por mucho tiempo. Exactamente. Una gran maestra que muchos ya no tendrán esa cátedra de humildad y sencillez. Una gran artista, dice Horacio G. Totalmente de acuerdo. Claudia Hidalgo dice por acá, hermosa señora que en paz descansa, dice María Luisa Nieves. Bueno, pues le mandamos un beso hasta el cielo a doña Carmen Salinas, a su familia, a su hija María Eugenia, a sus hermanos, a sus sobrinos, y a toda la gente que está sufriendo esta pérdida. ¡Suscríbete al canal!